Música Guapísimas esas reinas y damas, así que nos queda todavía mucho por conocer de las fiestas de ágrada, ahí vamos a estar también con Canal 9 Soria. Vamos a pasar ahora a otro asunto. El pasado viernes estuvo aquí el escritor zaragozano Joaquín Verges para hablar de su nuevo libro Peregrina y también para hablar del oficio del escritor. ¿Quieren saber lo que opina? Él mismo se lo cuenta. Y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Joaquín Verges, un escritor, una vida recorrida gracias a la literatura, ocho libros publicados y su última novela Peregrinas. Joaquín, ¿cómo surgió esta idea de estas octogenarias que se escapan de la residencia? Pues surgió un poco porque queríamos escaparnos todos durante el confinamiento, que estuvimos ahí encerrados y los lectores, como todos los que leemos mucho, nos queremos siempre escapar a través de los libros y yo que soy escritor pues me quise escapar a través de una historia. Entonces pensé en una historia de escapadas y estuve todos los meses del confinamiento soñando con escaparme con estas peregrinas. O sea, ¿este libro lo escribió durante el confinamiento? Sí, literalmente durante el confinamiento, el principio, luego el resto de la redacción ya fue con un poco más de libertad, pero sí, sí, ha sido un libro que ha surgido del confinamiento. La idea de que unos ancianos escaparan de una residencia ya la tenía anteriormente, pero cuando vi que el virus estaba cebando al principio, sobre todo con las residencias de ancianos, comprendí que había llegado el momento de escribirla. Bueno, aún así, a pesar de que es un libro que se ha escrito durante la pandemia, ¿cree que quizás se trata de uno de los libros que más situaciones cómicas alberga? Sí, 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 hay mucha comicidad porque las peregrinas se llaman así porque se supone que van a hacer el camino de Santiago, pero por distintas circunstancias que se cuentan en la novela, pues lo hacen al revés. Entonces van hacia el Mediterráneo en lugar de hacia el Atlántico. Claro, en ese camino al revés hay una de las peregrinas que cree que lo está haciendo correctamente y tienen que convencerla de que está pasando por los sitios adecuados. No están en Medinaceli, están en Aranda de Duero, no están en Zaragoza, están en Burgos, no están en Lérida, están en León. Y entonces, claro, en ese equívoco hay mucha comicidad. Y es un humor blanco, es un humor sano, porque el humor de los mayores yo creo que es así. Es un humor muy franco, de que se puede decir a la cara, entonces es un humor yo creo que muy alegre. ¿Nos puede contar de qué trata alguna de las partes del libro que tenemos curiosidad para ver si nos engancha? Pues el viaje, la parte principal del libro es el viaje hacia Tarragona, haciendo creer a una de las peregrinas que están viajando hacia Santiago de Compostela, que es el sueño de su vida. Entonces, mientras se hace este viaje, se está contando al mismo tiempo la vida, los momentos principales de la vida de las tres mujeres y del hombre que va con ellas, porque son cuatro protagonistas. Y en el fondo eso es otro camino que también es un peregrinaje, con lo cual el título de Peregrinas no hace referencia solo al viaje que hacen de peregrinación, sino a que la vida, en el fondo, como yo creo que todos entendemos, es un peregrinaje hacia alguna parte. Se dice que un libro es como un hijo, que no se puede elegir entre uno de ellos, además de los ocho que tiene, que son muchísimos, pero si tuviese que elegir el libro que mejor le representa a usted como persona y como escritor, ¿cuál elegiría? Pues es una pregunta muy difícil de responder, porque como bien dices, son como los hijos y no se puede querer a ninguno más ni nada de eso. Pero yo creo que la respuesta tiene que ser siempre el último que has escrito, porque yo también estoy en evolución como todo, y cuando escribí mi primera novela tenía 20 años menos que ahora, no me puede representar porque ahora tengo 20 años más que en ese momento. Así que siempre lo que más me representa ahora no es mi novela Peregrinas, sino es la novela que estoy escribiendo ahora, que se publicará en el 2023 y cada párrafo que escribo cada día es contemporáneo conmigo y me representa más que nada. Entonces en 2023 tendremos la próxima novela. En 2023 sí, yo me hago mis propios plazos, me los pongo yo, de acuerdo con mis editores, pero bueno, en realidad soy yo el que marca los plazos, me siento muy libre de hacerlo, y sí, quiero que sea, teóricamente es en abril del 2023, entonces yo me programo, programo mi trabajo literario para llegar un poco a esa fecha. Hay veces que se puede cumplir y otras no, pero realmente, como todos sabemos, si no tienes una fecha límite, a veces no tiene forma el proyecto, con lo cual es muy bueno tener siempre una fecha límite. Joaquín, a lo largo de su trayectoria profesional como escritor, ¿ha tenido usted algún escritor o escritora como referencia? Sí, sí, he tenido varios, en España yo tengo que nombrar a Luis Landero, compañero de Tusquets Editores también, y a, recientemente fallecida, a Modena Grandes, también de Tusquets, en realidad no es más que una coincidencia. Del mismo sello todos. Sí, no es más que una coincidencia, pero sí, Almudena me ayudó muchísimo, me ayudó a corregir y a mejorar mi primera historia, mi primera novela, que se publicó en cierto modo gracias a ella también, y entonces yo tengo una gratitud eterna con Almudena y conozco toda su obra perfectamente y lástima que no voy a poder leer, solo voy a poder releerla. A Luis Landero le tengo un apego literario especial desde la primera vez que lo leí, que fue en 1989 cuando él publicó su primera novela, también siendo un poco mozo, como era yo cuando publiqué la mía. Y luego, en el ámbito extranjero leo mucho también, y bueno, querría citar a David Lodge, que es un autor británico en el que me siento muy reflejado, es un señor mayor, tiene ochenta y tantos años, pero es un poco mi padre literario también, de alguna manera, porque he leído también toda su obra, lo conozco personalmente, nos escribimos, nos hemos visto aquí en España en un festival literario al que vino invitado, y tengo que nombrarlo porque creo que es un autor muy recomendable y para mí una influencia muy directa. Acababa de hablar usted de cuando escribió su primera novela, si no me equivoco es El Club de los Estrellados, cuéntenos, ¿cómo fue la experiencia de terminar un libro por primera vez? Sí, 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 es una experiencia en realidad que tiene muchas dudas, porque uno nunca sabe cuándo se termina un libro, ese es el tema. De hecho, hay una frase por ahí que dice, un autor, no sé quién es, pero hay un autor que dijo, lo mejor de publicar es que dejas de corregir, porque ya la novela ha salido al mercado y ya es tarde para hacer correcciones. Entonces me refiero a eso. La primera novela es una novela que tiene muchas incertidumbres, es una novela en la que tú estás todavía aprendiendo, y corriges tanto que el gran momento es cuando ya te dicen, la novela está en la imprenta, no corrijas nada más. Entonces, esto es un gran momento de liberación. Es verdad que siempre estamos corrigiendo. Bueno, ya no voy a leer más, porque seguro que encuentro algún fallo, pero por lo menos me siento liberado. Así que es un momento, sobre todo, de liberación. Y usted sabe que los escritores, periodistas, políticos, al final somos el objeto de críticas. ¿Cuál ha sido la crítica más dura que ha recibido usted como escritor? Bueno, pues he recibido varias. En general son buenas las críticas que recibo, pero también he recibido varias malas. Y duras, pues alguna vez he recibido, me han dicho como que he publicado demasiado deprisa. Y esto es una cosa que me ha dolido, porque no hay una velocidad de publicar. Cada uno publica de acuerdo a cómo escribe. Y además, de mi obra literaria, algunas cosas estaban previamente escritas y fueron repasadas, con lo cual yo jugaba con esa ventaja. Yo empecé, mi primera novela se publicó cuando yo tenía 43 años, pero yo ya hacía por lo menos 20 años que escribía, entonces jugaba con esa ventaja. Entonces cuando se dijo, este autor publica demasiado deprisa, dije, no es correcto, porque aquí hay un trabajo previo que nadie conoce. Y entonces, quizá eso, pero tampoco fue gran cosa, pero bueno, sí, podríamos citarla. Joaquín, yo soy, bueno, he sido profe también de un taller de escritura creativa y mis alumnos siempre me preguntaban, Arantxa, ¿cómo sé si soy un buen escritor? ¿Usted qué me contestaría? Es muy difícil responder. Yo lo que creo es que soy un buen lector. Y entonces cuando tengo dudas, que es constantemente, sobre si lo estoy haciendo bien o no, pues se lo pregunto a mi versión como lector, a Joaquín lector. Joaquín escritor, le pregunto a Joaquín lector. Y esto funciona o no funciona. Y es el lector el que dice, no, esto te ha quedado ñoño, esto te ha quedado seco, aquí falta párrafo, aquí falta densidad, aquí sobra. Así que, sobre todo, yo creo que lo que hay que hacer es tener un gran criterio como lector. Porque la escritura, en el fondo, no es más que una competencia lingüística, exactamente igual que la lectura, pero es mucho más difícil de hacer. Entonces, es mucho más fácil ser un buen lector porque puedes leer muchos más libros de los que vas a escribir. Una persona puede escribir como mucho, 20 libros al cabo de su vida, o 30, pero puedes leer mil. Entonces, por eso digo que hay que ser un buen lector. ¿Y cree que la observación también juega un papel fundamental? Claro, claro, seguro, seguro. Bueno, sobre todo, si tu literatura se basa en la realidad, como es la mía, pues tienes que estar atento a todo. Todo te tiene que interesar, nada te es ajeno si quieres escribir. Otra cosa es si escribes sobre literatura fantástica, dragones, orcos, elfos, entonces tienes que tener un gran mundo interior, no da cuenta que seas tan observador. Pero si lo tuyo no son los dragones voladores, sino que son las personas, lo mejor es observar a las personas, para convertirlas en personajes. Para escribir un libro, tengo entendido que el trabajo de documentación es inmenso. Muchísimos escritores y escritoras se tiran meses y meses preparando ese libro que van a escribir. ¿Por dónde cree usted que se debe empezar para documentar el libro? Yo no me documento mucho, solamente he tenido que documentarme mucho en mi novela número 7, que fue Los desertores, porque trataba de la Primera Guerra Mundial, y entonces ahí es donde empecé. Y yo creo que lo que tienes que tener es un libro de cabecera. Un libro de cabecera del tema que vas a estudiar, que te abra las puertas a todas las demás literatura, bibliografía que hay sobre el tema, incluidos, porque habrá que incluidos ya también, las páginas web, los vídeos que hay colgados en todas partes. Yo me documentaba sobre la Primera Guerra Mundial y vi un montón de vídeos, grabados en 1917 o 1916, en blanco y negro, por supuesto, y tal, pero están en YouTube, o sea que un libro de cabecera que te abra el universo a todo, incluyendo el material digital que también hay que consultarlo, por supuesto. Nada, Joaquín, ha sido un placer que esté hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias y esperamos verle muy pronto. Pues el placer es mío. Muchas gracias.